Estas mascotas no solo son la mejor compañía, son héroes sin traje que se merecen lo mejor por resguardar la vida de sus pequeños amigos. Los perros son tan inteligentes que comprenden que el océano y las olas no son el lugar más seguro para su familia. Al ver como las olas intentan llevarla hacia el mar, él no piensa descansar hasta asegurarse que ella esté a salvo. Él no pensaba permitir que la niña se expusiera entrando al río por la pelota. Con su instinto protector de pastor, siempre va a esforzarse por mantenerla a salvo. Está claro que algunos gatos son expertos en alturas, es por eso que este quiso mantener a su niño a salvo apartándolo de las barandas. Y no se tranquilizó hasta no asegurarse de que el pequeño iba a evitar exponerse en el borde del balcón. A eso llamo preocuparse por sus seres queridos. A muchas personas les queda grande un solo trabajo, en cambio este perro ejecuta a la perfección dos trabajos simultáneamente. El primero y el más importante de salvavidas, evitando que el niño posiblemente caiga inconsciente en la fuente. Después de eso, continúa con su segundo trabajo de forma efectiva, sacando la pelota de la fuente usando la respectiva herramienta. Aunque toda la familia estaba reunida, el único que actuó a tiempo para salvarlo, fue su mejor amigo de cuatro patas que no lo perdió de vista interviniendo en el momento en que más lo necesitaba. Ok, hay que reconocer que el hombre también reaccionó, pero sin ser tan rápido o intimidante para hacer retirar al toro, no como su ángel de la guarda que lo espantó del lugar en el acto, haciéndole entender que si se volvía a meter con su mejor amigo, no iba a querer recibir su furia. Era solo una tarde de juego para este niño y sus amigos cuando de repente aparece un perro a intentar algo en su contra. La verdad es que ni los del servicio secreto habrían sido mejores guardaespaldas empujándolo justo en el momento indicado y poniéndose encima del niño para protegerlo mientras neutralizaba al intruso. Tan impecable que cuando llegó su compañero a dar respaldo, él ya había resuelto la situación por su cuenta. Aunque a veces pueda venir de frente, la sorpresa también podría llegar por la espalda, pero perros como este siempre están listos protegiendo a sus seres queridos en todas las direcciones. Para resguardar la vida de su amiguito, este gato solo tuvo que rugir un poco, suficiente para mantener a los dos perros al margen.